y hola 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 qué tal aventureros el día de hoy pues les vengo a traer otra información y es que el vídeo de hoy va a tratar de la triste realidad de mariana ávila actualmente la conocemos como mariana mi amor entonces vamos a proceder a darle información es que como todos sabemos aventurero mariana es la estrella youtube y su cumpleaños fue en diciembre del 2022 que nació en 1994 el signo de ella es capricornio el lugar de nacimiento es venezolana actualmente tiene 28 años acerca de la estrella venezolana en las redes sociales con más de 9 millones de suscriptores en su canal mariana donde publica bromas retos reacciones a vídeos interacciones con seguidores también forma parte de su canal de youtube con yo lo con yo lo se graduó en la universidad en noviembre del 2018 con una licenciatura del periodismo en el 2016 ella comenzó a trabajar como reportera para asociate tv curiosidades tiene más de 15 millones de fanáticos en su canal de tiktok mariana mi amor donde comparte cómicos vídeos cómicos y bailes en tendencia también supera el 1,3 millones de seguidores en su cuenta de instagram soy mariana nació en venezuela pero actualmente vive en bogotá colombia estuvo vinculada sentimentalmente con también popular estrella youtube flavio andrés posteriormente estuvo vinculada con la popular estrella de youtube yolo tiene un perro mascota llamada platanito ha publicado fotos en sus historias de instagram con youtubers como katy ángel luis fernanda sofía castro llamar a que lina entonces aventurero si le gustó esta pequeña información sobre mariana la triste verdad de donde ella viene pues te invito a que te suscribas y actives la campanita notificación y nos vemos en un próximo vídeo los quiero aventureros de corazón